La entrevista del día, la voz de los protagonistas. Querétaro 24-7 Ya estamos de regreso amigos, aquí en Querétaro 24-7 Deportes. Vamos a enlazarnos hasta Brasil con un campeón, un querétano de 13 años de edad, Carlos Avedo López, que hace, pues ya en estos días se ha conseguido 3 precios en total. Luis, 3 medallas para Querétaro, para México, en los Juegos para Panamericanos 2017 Juveniles en Brasil. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy feliz y muy contento por tus 3 medallas. Y me imagino que tú, pues más contento, ¿no? Sí, claro. Emocionadísimo y super padre de respetar a México. Oye, Carlos, cuéntame un poco de estas 3 medallas. ¿En qué fueron? ¿En qué fueron en natación? ¿Pero en qué categorías? Ok. La primera fue en 100 metros libres, en categoría S8. La segunda fue en 100 metros dorso, en categoría S8. Y la que llevamos hasta ahorita son 100 metros, digo 50 metros, en S8. Oye, sabemos que es la primera participación fuera de México, ahora es en Brasil. ¿Qué significa para ti estas 3 medallas que has conseguido? Pues, entrenar mucho, determinación, constancia. Oye, Carlos, ¿y ya te cayó el 20 de estas 3 medallas? ¿Ya te lo creíste de tener estas 3 medallas no solamente para Querétaro, sino para México? Pues sí, sí, ya me cayó el 20 de lo que representa y pues es un orgullo. No, re, estar aquí y pues ganar, 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 hacer nada y representar a México dignamente. Si me puedes también describir las pruebas, ¿qué tan difícil ha sido conseguir estas 3 medallas para ti allá de natación en Brasil? Pues ha sido bastante difícil, las competiciones tienen un buen nivel, ya a estas alturas tienen que entrenar muy duro, y ha sido difícil, más el bajar las marcas aquí porque hay muy buen nivel, pero con todos, llegamos en tercer lugar, pero pues ahí estamos. ¿Faltan más pruebas para ti, Carlos? Bueno, las pruebas que me faltan son 200 combinados, serán los 4 estilos, mariposa, dorso, pecho y clon. ¿Y cuáles son tus expectativas para estas pruebas que hacen falta? ¿Cómo ves? Pues la expectativa es muy buena, en estas espero salir bien y ganar un oro. Oye, Carlos, un oro más, o sea, para más o menos alcanzar hasta 4 medallas, ¿no? Sí. Te esperabas tener al momento 3 medallas, ibas con esa mente allá a Brasil, ¿qué esperabas de estos Juegos para Panamericanos allá en ese país? Pues esperaba que me fuera bien y pues, digo, con todo, sacar una medalla, el objetivo era bajar tiempos y todo eso, pero pues ahí hoy es poder ganar una medalla. Bueno, pues ahí fue una recompensa, no esperaba. Carlos, y también preguntarte, ¿a quién le dedicas estas medallas, estas 3 que llevas? ¿A quién se las dedicas? A mi familia, a mis amigos, a mis profesores, que pues me ayudaron en este camino, ¿no? Todo el año de trabajo que hubo detrás de estos Juegos, me apoyaron mi entrenador, tanto del gimnasio como de la natación, me apoyaron emocionalmente, igual físicamente, nos preparamos mis amigos, pues igual emocionalmente, con mi familia, llevándome entrenamientos, apoyándome en todo. Te voy a comunicar con mi compañero Luis, Luis adelante. Saludos, Carlos. Hola. Bueno, también yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu preparación? Digo, ya vimos que te dio resultados, tú venías a romper marcas y al final te dio 3 medallas que ya llevas. Cuéntame sobre tu preparación, ¿cómo te sentiste y cómo te has sentido hasta ahora en estos Panamericanos? Ok, las preparaciones fueron, por ejemplo, 10 días de natación, de entrenamiento, fueron 6 días a la semana, 2 horas de entrenamiento de natación, se fue aumentando paulatinamente las horas del gimnasio, fueron 3 días a la semana, se fue aumentando de 1 hora a 3 horas. Bueno, pues preparación, un poco de meditación, pero también cuando llegué a México, se llama concentración, lo hace en una semana antes de salir del país a competir, se llevó un trabajo más enfocado a las pruebas en sí, o sea, por ejemplo, se ponían a dar 50 rápidos o 200 rápidos, entonces esa fue la preparación que hubo. Carlos, ¿cuál es tu mensaje para toda la gente en México, en Querétaro, después de haber conseguido estas 3 preseas? ¿Cuál es tu mensaje para toda la gente que te ha apoyado aquí desde Querétaro? Ah, pues, muchas gracias y que todo el mundo puede lograrlo, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindaron, y que para la gente que está desmotivado, triste, pues, que todo se puede en la vida, solamente es un poco de esfuerzo y cariño a lo que sea. Perfecto, Carlos. Oye, te quiero hacer una meditación para que la próxima semana que regreses aquí a este estado, aquí a Querétaro, nos puedas acompañar aquí en el programa de Querétaro 24-7. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto, Carlos. Pues, muchísimo éxito y otra vez muchas felicidades por estas 3 medallas que no solamente, reiteremos, son para ti, para tu familia, sino son para un país entero en estos Juegos para Panamericanos allí en Brasil. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bye, Carlos. Ahí está, amigos. Carlos Abedillo López. Él tiene 13 años de edad y que ya puso en alto el nombre de México, todo México, en estos Juegos Juveniles allí en Brasil. Sí, estos Juegos Juveniles para Panamericanos han sido, me parece, un muy buen resultado. Él dice, yo venía buscando superar mis marcas y al final de cuentas también salieron medallas. Yo creo que eso habla de una buena preparación. Él mismo nos lo dijo, es una preparación bastante fuerte, digo, para, uno pensaría que hasta incluso para un niño de 13 años. Y me parecen muy buenos resultados. Ojalá sigan la preparación así, que se les sigan los resultados, porque son unos resultados muy buenos, ¿no? Tres medallas, se dice fácil, más en un evento internacional. Cuando es tu primer evento internacional fuera de tu país, por decirlo así, me parece muchísimo. Muy bueno, es un gran logro y esperemos que los éxitos sigan viniendo para él. Ojalá que sea así y que próximamente esté aquí para que nos cuente más a detalle su sentimiento, lo que siente también allí en Brasil. ¿Qué significó para él esta gran experiencia? La primera vez que participaba fuera de México, fuera de Querétaro, allí en Brasil, nada fácil. Y que superó yo creo que también el temor, ¿no? A veces los atletas tienen cierto temor o pánico escénico y que ahora parece que para Carlos no fue así. Sí, parece que para él fue salir a competir, se terminaron ganando medallas, me parece muy bueno. Y más para atletas que generalmente, bueno, generalmente aquí en México, en todo el mundo, los para atletas, por decirlo así, no son tan llamativos, ¿no? No se les da espacio en los medios de comunicación y que muchas veces logran más, hacen muchísimo más logros que un atleta, por decirlo así, normal, sin discapacidad, por decirlo así. Pero me parece que es muy bueno, que ojalá se le sigan dando los resultados. Y qué bueno que se superó, por decirlo así, ese temor. Ojalá sigan viniendo los resultados positivos para él y por qué no verlo en algún momento en unos paralímpicos.